Buenas tardes, queridos auditores. Estamos una vez más aquí con Féminas Sinfónicas en cuarentena. Las féminas desde la casa, con este programa fantástico de Zoom. Bueno, usted no nos ve, pero nosotros sí nos estamos mirando. Marcela Ibáñez aquí en la conducción y hoy día tenemos a la Jimena, una Jimena Águila de la otra fémina. Hola, Jimenita. Hola, Marcelita, ¿cómo estás? Aquí, pues, ¿qué quieres que te diga? Encerrada. Encerradita, sí, pero bien, bien. Oye, sí, ayer conversábamos de eso y de verdad que somos unos privilegiados de poder quedarnos en nuestras casas, porque hay gente que no puede hacer eso. De poder hacer la pantalla. Sí, absolutamente. Y la verdad es que igual, bueno, no sé si mejor primero presentas al resto de los invitados y después conversamos lo que la orquesta está tratando de hacer para hacer presencia en la comunidad. Eso, la vamos a presentar al resto. Al resto, al resto. Al resto, sí, son dos así como, presentar al resto. Bueno, el resto de los invitados es nuestro gerente, ni más ni menos. Gerente de la Corcudec, Mario Gabrera. Hola, Mario. Hola, Jimena. Hola, Marcela. Gracias por la invitación. Hola, Julio. También un saludo especial a los controles y a Felipe de nuestra radio UDEC. Eso. Y Julio Gaete, otro jefecito. Nuestro productor de programa, jefe de comunicaciones de la Corcudec. Hola, Marce. Hola, Jimena. Mario, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un abrazo desde casa, teletrabajando. Tele, claro. Teletrabajando. Teletrabajo. Bueno, conectados con el quehacer que nos demanda el trabajo, por supuesto. Adelantando pega, avanzando lo que se pueda desde la casa, por supuesto. Y hoy día encantado de poder acompañarles en el programa de las Féminas Sinfónicas. Eso. ¿Tan famoso que es? Y tan famoso, por supuesto. Oye, sí. ¿Oye, sí? Oye, sí. No, pero fíjate que yo encuentro que igual, bueno, no voy a hablar por todos y por sobre todo el resto de los colegas que uno igual se mantiene en contacto con casi todos por los grupos WhatsApp, que sí. Hoy saludo a la Marcela, Marcela Cherezo, colega que ayer le entraron a robar a su casa. Sí, menos mal que le... Le fueron a... Los documentos por lo menos los recuperó. Que ya se como... Puedo perder su celular ahí, su... Es de lo más complicado. No, y que haya entrado alguien a tu casa estando tú ahí mismo, mamá, encima. Pero bueno. Pero no le pasó nada. No, pues no, menos mal, nada. Oye, bueno, ese es el tema, digamos, de lo que les decía recién, de lo privilegiado que somos de poder quedarnos en casa. Porque definitivamente hay gente que tiene que ir a trabajar, que trabaja en sectores que son súper necesarios para la contingencia del momento, digamos. Pero nosotros desde nuestra casita igual algo hacemos, algo aportamos. Ahí vamos a estar conversando también de los pequeños, los intentos que hemos estado haciendo de tocar todos juntos. No es fácil. Pero ahí algo se ha hecho. Pero, bueno, Julio, tú decías que querías un poco conversar sobre el tema, digamos, de lo que está haciendo la Corcudet. Para mantenernos en las redes, digamos, en la oreja y en la vista de las personas. Yo siento que es importante que la comunidad, la gente que comúnmente va al teatro a verlos a ustedes, ¿cierto? A los músicos de la orquédica. Claro, nuestro público. El público, el que sigue, de todas las iniciativas que desarrolla culturalmente la Corcudet a través de su parrilla programática, el cine, los eventos que se desarrollan en el teatro. Bueno, y por eso aprovechamos a Mario que está acá, desde su casa también, con una nutrida biblioteca ahí. Claro. Porque, Mario, hemos tenido una serie de reuniones, videoconferencias con diferentes entidades que tienen que ver con nuestro trabajo y quizás podemos adelantar algo de lo que hemos estado desarrollando en este reunión en Mario. Bueno, decirles que un poco las palabras que nos dice Marcela son como muy elocuentes porque tenemos aquí, dentro de la crisis, tenemos un abanico de escenarios que son, la verdad, que muy preocupantes por una parte, son muy alertadores y por otra parte muy esperanzadores porque todo el mundo está haciendo un esfuerzo desde sus lugares, desde sus profesiones, desde su espacio para salir adelante frente a esta pandemia. Claro, hay un público significativo y fiel de nuestra Corcudec que siempre ha estado en nuestros conciertos, en nuestro teatro, que sigue nuestra parrilla, nuestra programación, pero hoy día, hoy nos ponemos en los pies de ellos, en un sentido empático, de ponernos en el lugar del otro, y claro, cada uno de ellos pertenece a un mundo de la sociedad que nos la está pasando bien. Como decía Marcelita recién, hay gente que está trabajando, que tiene que ir, por necesidades de sus rubros a sus lugares de trabajo, y claro, detrás de ellos hay una familia, hay niños, esposos, abuelos, que están muy preocupados, por supuesto, de este diario trajín que nos expone a poder estar potencialmente contagiados. Entonces, a ese público nosotros les debemos muchas cosas más hoy día, estamos redoblando los esfuerzos, sabemos que la tecnología permite muchas cosas, pero también sabemos que muchos de nuestros públicos no tienen el acceso a toda la tecnología y que nosotros, de alguna manera, tenemos el privilegio de tener. A ver, la radio juega un papel importante, por eso es la clave de este programa. Es una actividad más, es una propuesta más, no es algo que nosotros levantemos porque sintamos que tenemos un tiempo libre, sino que es un compromiso que ustedes, ustedes como producción de la Corcudex, ustedes como la Femina Sinfónica y la radio de nuestra universidad, tienen el compromiso con toda esta diversidad de personas, de comunidades, que algunos la están pasando mejor que otros, pero que podemos darle, de alguna manera, el aliento, el saludo con las cosas que estamos haciendo, así que creo que esta es parte de una serie de iniciativas que en las semanas anteriores hemos venido haciendo, anunciando, como la puesta en internet de los pequeños videos con los músicos, ¿no?, que están interpretando pequeñas piezas desde sus hogares. También tenemos otros proyectos más educativos que están tratando de llegar a un segmento más familiar, a los niños. Hemos abierto también la posibilidad de que cada uno de nuestros fieles seguidores también puede hacer un link ahí con la última ópera, que fue todo un éxito, como fue Butterfly, y la pueda ver de nuevo, y podamos entrar en otro ambiente. Hay que tomar en cuenta que los procesos de cambio en el mundo, las grandes crisis, si uno piensa en lo que está pasando en Italia, si uno piensa en lo que está pasando en España, son sociedades que, a pesar de lo grave que está sucediendo, han tenido una suerte de resiliencia para seguir adelante, y tienen más experiencia que nosotros. No olvidemos que ellos vienen saliendo, y cuando digo saliendo, porque es poco tiempo, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, yo tengo amigos que sus abuelos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hoy día tenemos todo un desafío, todos, desde los lugares que estemos, para poder reforzar estas iniciativas, y poder estar en contacto con nuestra gente, con nuestro pueblo, para darle estos espacios de, también de un poco de airearnos dentro del espacio de confinamiento que tengamos, y tener otro sentido, y no estar totalmente, como dicen nuestras autoridades mundiales, la Organización Mundial de la Salud, no estar todos los días, cada rato conectados con las noticias, de cuántas personas... Noticias, sí, terrible. ...porque eso nos hace bien. Así que yo felicito a nuestro equipo, a nuestra corcudega, a ti, Jimena, a la Marcela, a Julio, y a Felipe en los controles, porque estamos realmente dando un aporte significativo, de poder conversar en otras cosas, y de ponerle música, y de ponerle amor y arte a lo que hacemos. Oye, además que... Sí, dale, Jimena. No, es que me puse súper contenta cuando recibí el... recibimos el mensaje de Julio, en nuestro WhatsApp del Feminaz, donde estaba la pos... Está ahí infiltrado, pues si tú eres nuestro eterno infiltrado, pero es que no puedes no estar, pues si tú eres el que nos dice lo que hay que hacer, hoy día hay una pauta, entera, completa. Y me gustó mucho, porque lo que estábamos justo cuando la Marcela me presentó, el tema de hacer presencia en la comunidad, lamentablemente no podemos hacer presencia en vivo, porque es lo que no hay que hacer, es juntar gente, mucha gente en un mismo lugar. Entonces, bueno, hay que usar la tecnología que favorablemente existe ahora, porque quizás hace 10 años no habría sido posible de todo este abanico de posibilidades que existen ahora para poder mantener la presencia, o sea, hacer este mismo programa, poder comunicar de esta forma fácil, que la información sea rápida. Y trabajar desde las casas. Bueno, y lo que decías tú, que dentro de todo, dentro de nuestra... Por ejemplo, yo en clase no puedo hacer clases online, pues le decía a Julio, porque mis alumnos son muy chicos. Entonces no les puedo afinar los violines por el computador. O sea, no es imposible, son... Ahora en niños más grandes yo sé que se ha podido hacer. Entonces igual se mantiene una continuidad. Y con la orquesta, bueno, ya empezamos a movernos con el... Ahí se están haciendo algunas cosas que ya irán a salir para empezar a calentar los deditos y mantenernos en... Me mandaron una prueba de ese video, está bueno. La vimos. Ah, pero los vientos, no. Las cuerdas están ahí. Sí. No, salió bien, fíjate, dentro de todo. Claro que por ahí dijeron que habían algunas grabaciones que venían con ladrillos de perro. Entonces sonaron muy bien. Los que tienen los pones del... Está bueno. Hubo otros que, claro, terminan de tocar y se sacan el instrumento de la boca al tiro, tampoco se ve bien. Pero como pruebas, ¿estuvo bien? Claro, hay cosas que ir afinando. Oye, yo quiero hacer un pequeño reconocimiento para el que nos están escuchando. Igual estoy grabando un video, así que, si esto resulta bien en video, lo podemos subir a la red de Curcue. Ah, bueno. Me aparece en la bodega de mi papá. Claro, pero si no se puede ver... Eso, quería mencionar de que ambas integrantes de la orquesta, tanto la Marcela, que es como la conductora estable del programa Femina Sinfónica, está desde su casa, ¿cierto? De San Pedro de la Paz. Y la Jime está en el taller histórico de su papá, que es su papá Luthier. Su papá Luthier, ¿verdad? Y tiene ahí, donde ejecuta la fabricación de instrumentos. Yo creo que ambas... No, es una parte... Lo que pasa es que en mi casa es imposible, porque con los tres niños, la perra, y los cinco perros cachorros, es imposible que haya sido. Me viene a encerrar, mi marido tiene al lado otra pieza que igual ahí es donde hace sus clases online en Dubó, que es súper agotador, los que están haciendo clases, trabajo online en instituciones educativas, es realmente agotador, es el triple de peda. Porque la conexión también se satura, las plataformas y todo. Y yo me tuve que venir acá, que este es un pseudo bodega taller de mi papá, que tiene su taller en su departamento, pero hay unas máquinas aquí que son donde corta las maderas, que hace mucho ruido, entonces eso no lo puede tener en el edificio. Así que aquí me viene a cerrar, porque no había otra posibilidad, porque los niños, que mamá, que está aquí, que la cuestión, eso es un tema también. A propósito, eso es un cambio roto. Eso es un tema, yo por lo menos tengo mis hijos grandes, así que yo estoy, no tengo problema, digamos, además vivo en casa, que tengo patio, que tengo una de jardín, que hay una plaza frente a mi casa, igual salgo, converso con mis vecinos, o sea, no tengo... A un metro. En ese, claro, en ese claustramiento, y como te digo, mis hijos ya están grandes, el más chico nomás solo está en el colegio, y ahí está funcionando con su, con su plataforma, y empezaron con el Zoom también, a tener clases matemáticas, sobre todo, que es como que, más necesitan una explicación del profesor. Pero, o sea, es que yo pienso de repente, bueno, la Jime igual tiene como el familión siempre, y entre perros, y todo, pero también tiene patio, no sé, pero hay gente que tiene departamento, con un chico, y, no, me muero, me muero, es terrible. Pero honesta, yo me levanto, y todos los días digo, y gracias al, al supremo creador, al, o a mis ángeles, a los que sea, porque, de verdad, hay realidades tremendamente, constrans, constrans, ay, bueno, eso, eso mismo, ¿me entiendes? Con la, con la constrans, ay, no lo puedo decir, pero, de constrans, ay, no puedo, no puedo, ya, pero, de contraste, Jime, contraste, no sé cómo es la palabra, no puedo decir, ya no importa, o sea, por ejemplo, con niños en un departamento chico, en un piso 10, claro, no, terrible, eso debe ser, porque ya el día al día no se te ocurre, ¿qué? ¿Cómo entretenerlos? ¿Cómo nada? Y este mismo ambiente de las noticias, a los niños igual les afecta, los chicos están, sienten, digamos, que algo pasa. Es duro, lo que decía Mario en antes, de repente, hay que conectarse a las noticias, y no es que uno no quiera ver la realidad, ya la realidad está más que clara, hay un virus, hay una pandemia, ya la palabra pandemia, es así, no pandemia, que uno lo veía en las películas, y uno nunca se imaginó que íbamos a vivir esto, de tener que estar encerrados por la obligación, entonces, de repente hay que desconectarse, y bueno, y nosotros tenemos ese rol importante frente a la comunidad, dentro de la parte, un momento importante de distracción. Esa es la idea, digamos, es lo que a nosotros tenemos que apuntar, y es lo bueno que, como decía recién Mario también, la Corcureca ha estado haciéndose presente de muchas formas en redes sociales, y en la prensa también, en la prensa escrita, han salido varias cosas, colegas que han mandado pequeños videos, nosotros no hemos mandado nada de videos solas, en realidad, pero sí, estamos empezando a hacer algo en conjunto, como decía Julio delante, y tenemos ya un pequeño video que fue de prueba, así que ese video no nos va a salir a redes sociales, pero, ¿cierto Julio? No, 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 porque igual tú vos sos cosa, es que claro, hay temas, es que yo creo que no es fácil, porque, claro, yo grabo mi parte de mi casa y listo, y me desentiendo, pero la persona que tiene que juntar todo, hacer todo, el ensamblar, digamos, todo esto, el editar este video, igual, tiene que haber temas, digamos, de volúmenes, que un instrumento no suena más que otro, etcétera, yo creo que no debe ser fácil. cambio rotundo, de 180 grados, de la forma de tocar, porque nos dicen, queremos que toque negra 90, con una cuestión aquí, y si, o sea, toca negra 90, no hay retardando, no hay rubato, no hay nada, claro, lo que pasa es que, ¿qué depende de cómo programar de esa manera? es que depende, por ejemplo, el video que nosotros grabamos con los vientos, que fueron maderas y bronce, nos mandaron un audio con solo el metrónomo, y había otro que tenía la base de la música, entonces yo con ese grabé, porque igual tenía unos retardando, ¿cachai? entonces no se puede con el metrónomo, imposible, pero, y te pone los audífonos, los dos audífonos, y lo conectas al celular, y con otro celular te tienen que grabar, pues yo intenté hacer todo con el mío, no me resultó, no sé, igual di la tanda un rato con la cuestión, pero, me resultó bien, creo que, oye, no por nada, pero creo que fui la mejor, fue la que resultó bien, fui la mejor, fue la mejor, sí, no, y la flauta clarinete igual, estaban bien, el logo sonaba muy fuerte, bueno, ahí hay que, Felipe nos avisa de que ya estamos, para salir a la primera pausa musical, aprovechemos al gerente que está ahí, que nos puede, me parece excelente, programar, programar la música, programar un tema, para irnos a la primera pausa musical, yo recuerdo que cuando, la última invitación que me hicieron ustedes, compañeras chiquillas, me fui por el lado clásico, por supuesto, nuestra orquesta, pero ahora, salgamos un poco del formato, vámonos a la música popular, me gustaría presentarle, a un joven talento, de concepción, que, realmente, está en una senda, muy exitosa, va de menos a más, ha salido ahí, desde el underground, a tomar posición, de los escenarios, es un chico, de Carampangue, que usa, como nombre, artístico, Ineino, y, este año, editó un álbum, precioso, que se llama, Sentimentales, muy en la onda, de Rafael, de Sandro, con una performance, increíble, cuando se presenta, en vivo, así que, hay un tema ahí, creo que se llama, la manzana de Eva, que es lanzamiento, de su último videoclip, así que, a Felipe, le encargamos ahí, que nos programe, la manzana de Eva, de Ineino. Felipe, todo lo puede, todo, todo. Ineino, si no lo tiene, lo inventa. Ah, mira, ahí está, yo no lo conozco, así que, ahora lo vamos a conocer, ya, vamos y volvemos, bueno, estamos de vuelta, para la segunda sección, de nuestro programa, y aquí estábamos conversando, algo con la Jimenita, en off, que ahora va a ser, Ineino, Jimé, ¿qué es lo que me estabas contando? No, que yo creo que es súper importante, potenciar, o informar, harto, y que la gente esté súper atenta, de que realmente Corcudec, se movió bien rápido, con el tema, de hacer presencia, dale con la cuestión, de la presencia, pero es verdad, fue bien rápido, el actual, presencia presente, en esta, en esta, situación extrema, que estamos viviendo, y que la gente, que la gente esté pendiente, de que están subiendo videos, están subiendo conciertos anteriores, en este canal de YouTube, bueno, en las páginas, en Facebook, en las redes sociales, siempre se está informando, bueno, lo mismo el programa también, por de que hayamos, revivido, el término sinfónica, de esta forma, aprovechando las tecnologías nuevas, como para, realizarlo, porque es la única forma, en este momento, que tenemos de estar, exacto, no hay otra, no podemos hacer presentación, pero fuera de broma, el término sinfónica, es como, fuera de serie, o sea, está como, todo terreno, desde México, en terreno, ahora es el tiempo de aire, oye, ¿quién es? imbatible, ¿tienes razón? ¿sabes qué? ¿tienes razón? claro, se apoderó, de las redes sociales, se apoderó, de los medios de comunicación, de la revista, ha salido, en todas partes, no, es que ya somos famosos, somos famosas, famosas, es que ¿sabes qué? ¿puedo decir algo así? como, igual el tema de esto, de estar en casa, todo el día, también es una prueba, la paciencia, la tolerancia, todo, porque, o sea, estamos programados, las vacaciones, está de vacaciones, está de vacaciones, y se levanta a la hora que sea, almuerza a las 5 de la tarde, desayuna a la 1, y comen algo, un picoteo en la noche, o se mandan un asado, es distinto, entonces, pero ya llega marzo, y uno se programa que parte marzo, y que parte la rutina, levantarse a las 6 y media de la mañana, los niños al colegio, todo el trabajo, y de repente, ¡pah! quebran todo esto, y tú te acostumbras, que está ahí ciertas horas en tu pega, con la gente en tu pega, y después llegas a tu casa, hacerte cargo de tu casa, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una persona, que me viene a ayudar, que me ayuda con los niños, con el aseo, que obviamente ahora, no está viniendo, por razones obvias, pero, y te cambia todo, entonces, de repente, el juntarse aquí en esta pantalla, y poder hablar de otras cosas, ponía la prueba de la paciencia, ¿no? Sí, de todas maneras, pero ¿sabes qué? Claro, como dice la Jimena, las vacaciones no están igual, y yo soy, no sé, muy buena para salir, en realidad, yo, me gusta estar en mi casa, entonces, a mí esta situación, no me ha complicado tanto, en realidad, pero sí, el hecho de la prohibición de salir, porque es una cosa, que tú no salgas, porque no quieres, porque te alata, porque uno tiene mis ganas, yo de hecho, en el verano, en las vacaciones de verano, yo no voy, ni una sola vez a Conce, o sea, yo me quedo aquí, me muevo por San Pedro de la Paz, apenas, o sea, aquí nomás, pero, la prohibición de salir, la sensación, digamos, porque claro, yo me quedo acá, pero yo me junto con mis amigas, que son mis vecinas, mis vecinas que pasan a ser, como parte de mi familia, porque yo no tengo familia en Concepción, entonces, mis amistades son como, Marcelita, ¿cómo te encuentras con tus vecinas? ¿Cómo lo haces? Bien, mira, aquí en general, ha estado todo bien, hay harto, como tenemos el típico grupo WhatsApp del pasaje, entonces, oye, va a venir una persona a vender huevos, ¿quién quiere? Ah, ya listo, oye, no, yo tengo un dato de esto, del otro, qué sé yo, que vosotros estás buscando la leña, ¿me entendí? y hay todo un tema, eso que yo creo que ha sido súper bueno, y es bastante rescatable, yo me imagino que se debe estar replicando en muchas partes también, lo mismo en muchos barrios, tal vez. ¿se dan cuenta que uno volvió al negocio, al boliche de la esquina del barrio? Por supuesto. la panía del barrio, y comprar como, como se hacía en los... Sí, de todas maneras, mira, si el otro día yo ayer, antes de ayer, tuve que ir al supermercado, y con guantes, o sea, que parecía la mascarilla, tal, claro, me faltó la bolsa de basura encima nomás, y una fila que tuve que hacer a todo sol, entonces, y bueno, una vez adentro era entretenido, porque no anda nadie, pero para entrar al supermercado igual, fue como difícil, ¿me entiendes? y después de vuelta llegar y desinfectando las cuestiones que se han. O sea, lo que estamos hoy día, en una reunión, que hoy día la humanidad, va a tener conductas que no tenía antes, esto de la circulación por metro, ¿verdad? La higiene, lavarse mucho las manos, el cuidado que hay que tener cuando uno llega a la casa, sacarse la ropa, o sea, hay una serie de medidas que hemos ido adquiriendo, de conductas que hemos ido adquiriendo, y que quizás las hayamos perdido o no las tenían, entonces... Sí, ese tipo de cuidado. Ayer lo hablamos en nuestro carrete virtual, que tuvimos ahí, con la chica, el Ramiro y la Marce, y metió los maridos, todos iguales. Claro, asomaban por ahí. Claro, a Marce, las maridos. A mí lo que más me ha afectado, porque favorablemente, no tengo ningún cercano, para empezar, mi familia directa, mis padres, mi hermana, mis suegros, y amistades, no tengo ningún cercano que esté afectado con el virus, con el coronavirus. Pero lo que más me ha dolido, es el tema de la piel, de no poder saludarse, de no poder ir a ver a mis papás, y saludarlos, y el otro día, la última vez que los vi, fue como antes que quedara ya la crema, nos vinieron, le vino a mi mamá, a dejar unas galletas a los niños, que había hecho ellos, que todas las semanas les hacen, entonces les trajo sus bolsas, entonces se bajaron en el auto, me pasan las galletas, así como, de la reja, como con un palo, así. Mi papá me trajo así, la típica de los papás, sus luquitas, para cualquier emergencia, y nos los pude abrazar, así papá, gracias, y después se fueron, para mí ha sido, lo más doloroso, y bueno, y no ver a los amigos, claro, igual el carrete virtual, es divertido, pero, no es lo mismo, igual nos tenemos que, yo encuentro que nuestra cabeza, en este momento, hay un movimiento neuronal, de células, de conexiones, que está así, como cuando estás embarazada, y las hormonas se te revuelven, por todos lados, yo siento que en este momento, el cuerpo orgánicamente, está generando un cambio, lo que está hablando Julio, o sea, de hecho, por ejemplo, los latinos, que somos súper de piel, porque los europeos ya, los europeos, europeos, por ejemplo, los alemanes, los ingleses, son personas más frías, que no son tanto de, de darse beso, de darse la mano, o de abrazarse, latinos, sí somos de piel, y siento que eso ha sido, yo creo que es bien, es como bien duro, por lo menos, y no sé cómo va a ser, cuando se vuelva, que yo les decía ayer, ayer, cuando conversamos, el día en que nos digan, que esto se terminó, comunidad, chilenos, 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 chilenas, todos, la cuestión, ya pueden salir, ya no hay peligro de contagio, ya hay una vacuna, hay un antídoto, pueden salir, y salir, y ser libres, vamos a correr, abrazarnos todos, las gallinas, unas gallinas que salen, como si gallinas, es un video, es súper importante, lo que decía Mario, delante, de la ventaja, que nos llevan los europeos, en este tipo de crisis, bueno, Mika nos mandó un saludo, el maestro Mika, director de la orquesta, nos mandó un saludo, a Weano, ellos están, de alguna forma, quizás, tienen la cultura esta, ayer hablábamos Mario, quizás tú puedes profundizar, un poco más en eso, hablamos con el, Lorenzo Tatsieri, nos contaba su experiencia, desde Italia, que ha sido uno de los países, más críticos, con la enfermedad y muerte, Mario, quizás, los que están peores, la experiencia que él nos cuenta, y cómo, ellos están abordando desde, no quisiera decir la normalidad, pero ellos están avanzando, digamos, lo que pasa es que, tienes que empezar a adaptarte, a lo que tienes, nomás, sepa. Sí, creo que eso, es relativamente, muy del ADN, como les comentaba yo recién, de las sociedades europeas, que han pasado con tragedias muy, muy fuertes, hace pocas décadas, digamos, en el siglo XX, tuvieron estas, dos desgracias, estas, estas guerras, que de alguna manera, los marcaron muy, muy fuertes, después la construcción de la Unión Europea, fue como todo un proceso muy largo, pero claro, hablábamos con el maestro ayer, por todos los compromisos, cómo vamos a abordar y reagendar el tema del festival de ópera que estábamos preparando junto con Italia para lanzar en Concepción, y frente a todo eso, uno no deja de ver la relación humana que hay detrás de esa conversación, y uno deja de preguntar cómo está el contexto, la ciudad, y se da cuenta que frente a esa crisis, frente a estas cifras tan dramáticas de muertes diarias que hay en Italia, no decae el hecho de que somos seres humanos y que tenemos la esperanza de que esto se va a terminar, y hay que estar mirando al frente, y mirar al frente era mirar el presente, pero también mirar el futuro, y nos concentramos mucho en esos temas, entonces, yo creo que es un poco el espíritu que tiene que reinar hoy día entre nosotros también, hay que tener muy presente el presente, pero no dejarnos avasallar con lo que nos está pasando, sino que no sea como una fuerza motora y como un dínamo que no nos permita no dejar de hacer cosas, de decirnos a través de todas las formas cómo nos tenemos que volver a querer, cómo tenemos que volver a reinstalar una forma de relacionarnos con la naturaleza, la naturaleza en esta semana nos está dando tantas señales, tantas señales, yo creo, lo vemos en las calles, los pajaritos, los animales, las plazas, o sea, hay que tomarlo como una oportunidad, y los músicos, los artistas, la cultura en general tiene un rol súper importante en esto, estamos conectados de alguna manera con una suerte de ADN espiritual, con estos temas, y son el mensaje que tenemos que estar dando constantemente, y en eso el equipo está trabajando, todas las semanas hemos estado funcionando, no hay que olvidar que la Corcutec también detrás de estos dos cuerpos estables, porque también estamos muy preocupados del coro, ustedes saben que los compañeros y compañeras del coro también son gente con una edad bastante avanzada, tenemos una preocupación muy especial, cómo están ellos, estamos con su director, con Carlos Chaverso, viendo qué podemos hacer, si es que hay algo, afortunadamente no se ha presentado ningún caso, pero fuera de eso también la institución es una institución, entonces, no deja de pagar, como en una casa, no deja de pagar la luz, el agua, la producción del proceso administrativo, para la remuneración, en lo sueldo todo esté bien, son trabajos que se están haciendo todos los días, que los llevamos a la par, que hay un equipo muy importante de gente administrativa que está trabajando todos los días, que estamos haciendo este tipo de reuniones, nos estamos dando misiones, trabajamos un poquitito, hay que trabajar lo suficiente, también hay que dedicarle un poquitito, como decía la Marcela, a ver esta condición psicológica que nos implica estar en nuestras casas, con nuestras familias, en nuestro entorno, hay que cuidar mucho de eso, yo, entre otras cosas, soy profesor, y me atrevo a decir que estoy con una postura bastante disidente, en torno a lo que le están exigiendo algunos colegios, yo creo que no hay que someter a un estrés a los niños. Vamos a la segunda pausa, está súper interesante ese tema que estás planteando, ¿te parece? Pero el Felipito ya nos puso aquí, nos dijo que no tenemos que ir a la pausa. Volvemos, volvemos entonces. ¿Y con qué música nos vamos a ir? Julio, ahora nos vamos a ir. Vamos con un tema de Chú, con Luciano Pavarotti, Misa Argevo. Si Felipe lo puede, es re bueno ese tema. ¡Qué buena! Ya, vamos y volvemos. Vamos y volvemos. Ya, volvimos entonces, y queremos volver a retomar lo que estaba hablando Mario, que era muy interesante, digamos, y que es de mucha, hay mucha gente que está preocupada de esto, los que somos padres y tenemos hijos estudiando, ya sea en edades escolares, incluso en la educación superior. Yo creo que lo que les quería comentar, a raíz, digamos, de mi formación como profesor, es que también hay que mantener un sano equilibrio entre las obligaciones que hoy día le vamos a encomendar a los profesores a través de las redes de internet para con los niños, sabiendo que no todos tienen la posibilidad también de tener esta educación a distancia, pero hay que jerarquizar eso. Los psicólogos lo están diciendo muy bien, los psiquiatras lo están diciendo muy bien en este minuto. No estamos en un estado pasivo de vacaciones en nuestras casas. Estamos en un estado de confinamiento. Eso ofrece un escenario muy estresante a los niños, muy estresante. Entonces, sobreponerle a eso una carga educativa muy fuerte es muy peligroso. Entonces, lo que hay que llevar sanamente es un equilibrio muy cuidadoso, muy celoso de parte de los padres, ¿no? De que las horas de estudio no sean muy intensas, de que las tareas no sean muy intensas en casa. Y si bien los niños podrían tener estos desafíos educativos, pedagógicos en sus hogares, hay que estar atentos primero a cómo se sienten emocionalmente. Si no se sienten y observan como padre, y yo lo soy también, que el chico o nuestros chicos están pasando por momentos de silencio, o no están bien concentrados en las tareas que están, hay que abandonar eso, hay que llevarlo a los juegos, hay que ser más lúdico, hay que inventar otras cosas. Hay que, en toda situación de crisis, hay que mantener una suerte de equilibrio, porque volver de forma brusca a las tareas, a los contenidos, en los espacios que estamos viviendo, no todos tienen, como decías Marcela tú, muy bien, no todos tienen un patio, aunque sea pequeñito, pero que sirve tanto, ¿no? para mirar el cielo, respirar, un pajarito. Esos niños que están, de alguna manera, incluso con un buen confort, en un buen departamento, están pasándola mal. Igual, claro, claro que sí. Todos podemos aportar desde ahí, y las cápsulas que estamos creando nosotros, que está, por ejemplo, nuestro compañero René Ulloa, haciendo estos videos educativos, son fantásticas, para poder llegar a estos espacios de distracción, educativo, de formación, pero también de tomar aires distintos, en torno a lo que podrían estar autoexigiéndose, tanto el colegio, el profesor y los alumnos. Sí, esos videos que tú mencionas de René, este material está en las redes sociales, para que la gente lo busque, que tiene que ver, digamos, con conocer los instrumentos de la orquesta, y tiene varias cosas que son interesantes. Sí, nosotros vimos recién el primer video de la familia de los vientos, de los vientos metales, en realidad, que René... Bronce. Sí, ha venido desarrollando hace algún tiempo, se le puso un poco de animación, y este fue el primer video, el próximo fin de semana, este que viene, vamos a subir otra familia de instrumentos también, porque él tiene una serie de videos. Yo creo que... ¡Qué buena! Para los que inician, para los chicos, esto es como para nivel básico, ¿verdad? Para conocer la familia de instrumentos, niños de equipo, básico, ¿cierto? Es una clase perfecta, para ellos aprender, la familia que compone la orquesta sinfónica, está muy interesante. Sí, y hay música además, hay música que nosotros podemos recomendar, y sería bueno, tal vez, Julio, que a través de nuestras páginas sociales, digamos, las redes sociales, a lo mejor nosotros pudiéramos, no sé, tal vez no subirlo directamente, o a lo mejor poner un link, no sé de qué forma, ahí tú sabes, ese es tu campo, pero hay harta música en la que también se puede acercar a los niños. Yo, de hecho, en lo personal, digamos, antes de entrar a estudiar a la escuela de música, en La Serena, que es donde yo empecé, digamos, tenía 11 años cuando empecé a tocar fagot, en la escuela de música, pero antes de eso, yo en mi casa escuchaba mucha música clásica, porque mi papi es una persona muy cercana, le gusta mucho, un melómano así, pero de tomo y lomo, y él tenía un disco, un long play, digamos, que es el único que se escuchaba en esa época, de una música que se llama Piccolo Saxo y Compañía, y es súper lindo, es súper interesante, que la gente, ojalá, se lo pueda hacer oír a los niños, es una forma muy entretenida de conocer la formación de una orquesta sinfónica. Yo ahí aprendí a conocer todos los instrumentos, o sea, yo a los 11 años, cuando entré a la escuela de música, yo ya sabía, nunca había visto un fagot, físicamente, mi instrumento, pero se sabía perfecto cómo sonaba, conocía perfecto cuál era su registro, el sonido que tenía, y todo. No cualquier niño antes de los 11 años ya sabe cómo suenan los instrumentos y los puede reconocer. Entonces, hay elementos que se pueden ayudar y en estos tiempos, pucha, te ayuda mucho más. Oye, como decía Mario, no todo puede ser el estudio y hay mamás que yo he visto en los WhatsApp, qué sé yo, o mismos vecinos que están diciendo, ay, que los niños lo querían estudiar, que es terrible, y yo, oye, y como que obligando a los cabros chicos a estar ahí frente, y como decía Mario recién, no sé, la situación no es psicológicamente, emocionalmente la más óptima, que los cabros chicos de verdad que resienten. Fíjate que en el curso de mi hijo mayor, de Antonio, el séptimo, el profesor jefa ha tomado una forma, yo lo he encontrado bastante buena, para empezar se hicieron un horario, que no, obviamente no es el horario del colegio, por ejemplo, el lunes tienen geometría, el martes tienen, y una vez a la semana él quiere ver a todos sus alumnos, y hacer una especie de consejo de curso. Y yo veo que el Antonio se va a su casa, porque él lo hace con su teléfono, se pone esos audífonos, y él para él es como ese momento, lo mismo que me está pasando como a mí ahora que estoy acá, él está ahí, conversando con sus compañeros, como que hablan la materia también, y los planes también son, o sea, son relativos, incluso este problema de las hojas para imprimir, nosotros hoy día no nos quedan hojas, yo no tengo hojas hoy día para imprimir las famosas guías y todo, pero hay una, por lo menos yo he visto en el curso que hay como una flexibilidad, oye, ya si no lo podéis entregar no importa, pero que vayan viendo porque tampoco lo podemos tener como sin nada, y así como solamente su cabeza pensando en esto, o en lo que está pasando, pero con una flexibilidad, o sea, no todo tiene que ser, oye, tiene que ser la guía, que anda, estudia, que la cuestión, hay gente que está en esa posición. Por lo menos como lo encuentro que lo ha abordado el profesor, de esta forma como también para compartir, para también para que se puedan ver con sus compañeros, preguntar, preguntar dudas de repente, porque claro, te pasa la guía y si nadie te está, si nadie te dice, oye, tú puedes preguntarle al profe, pero ¿qué significa eso? no aprendes nada, no aprendes nada, yo está como por Zoom, o no sé qué plataformas, no sé qué plataformas, no sé qué plataformas, no sé qué plataformas, sobre todo los ramos que tienen que ver con lo más científico, o las matemáticas, que necesitan la explicación del profesor, porque si no, con una guía, porque claro, no alcanzaron a tener nada de clases, entonces todo es materia nueva, lo que se les está pasando, con los universitarios, hay varias universidades, o la mayoría de las universidades, parten ahora en abril sus clases online, los que tienen chicos de la universidad, parten las clases online ya ahora en abril, le están entregando diagnósticos desde ya, y también los chicos van a ir tomando de a poco un horario como de aula, online, ¿verdad? Y obviamente van a depender de la carrera, y en el semestre que vayan cursando, se les va a hacer más complejo, o quizás más fácil también hacerlo desde casa, quizás lo teórico va a ser, por supuesto, más fácil. Ahora, por ejemplo, mi hijo mayor está en el último semestre de su carrera, que estudia en la Universidad de Concepción también, y me dice, claro, el próximo lunes 6 comienzan las clases online, pero claro, como es el último semestre, tal vez él tiene muy pocos ramos, ya casi nada, entonces a lo mejor no se le va a hacer tan complejo, pero hay otros chicos que están comenzando la carrera, o están en segundo año, que están llenos de ramos, y yo no sé cómo se las van a arreglar ahí. Quizás los años intermedios que están como en el medio de la carrera, es más complejo, porque están iniciando la mayoría de las teorías, están introduciéndose en el área, y los que están cerrando, como en el caso tu hijo, tu hijo, pero yo creo que los que están como en el medio de la carrera, yo creo que están un poquito complejos. Claro, porque tiene una carga académica así, pero con todo, así las mallas completas. Un detalle, nosotros como país ya estábamos dispuestos a que marzo no iba a ser un mes normal. Y abril y mayo. Cuando partió marzo, cuando dijimos ya, oye, va a haber, escucha, ya va a haber concierto, pero ya estaba el calendario de marcha, estaba todo marzo calendarizado. Y ya las universidades, sus clases estaban partiendo en abril, los alumnos, en marzo, ya estaban retrasados. Estaban terminando el semestre en pasado, en marzo. Yo, por ejemplo, incluso los niños en el colegio que el año pasado terminaron teniendo la mitad de las clases porque salían más temprano, hubo un par de semanas que no fueron a clases. Este año todos comentábamos, decíamos, chuta, ¿hasta cuándo irán a durar las clases normales? Los talleres y todo eso, no sabíamos qué se iba a hacer. Entonces, oye, venimos de cinco o seis meses ya, de una situación. Desde el estallido social, claro, desde octubre. Claro, o sea, no, 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 sabemos de eso, lo que pasa, claro, en este momento estamos full pandemia, pero nosotros ya de octubre veníamos en una situación irregular que no sabíamos si viajamos, si no viajamos. Imagínense nosotros con la gira México, que hasta la última semana no sabíamos si íbamos o no. Claro, sí, claro. El último concierto que dimos en el foro había una... manifestación cerca de la Universidad. Claro, que ahí en la plaza, en la plaza Perú. Ahora, como nosotros se llaman en el Teatro Concepción, chuta, decíamos, ¿hasta cuándo nos van a durar los ensayos? Vamos a poder hacer los ensayos en las tardes. O sea, ya veníamos con esta... O sea, hoy nos ha tocado duro. Y no, y espérate, espérate, que cuando termine la pandemia, que nadie sabe si es junio, julio, agosto, septiembre, o sea, puede ser en noviembre, lo anterior se va a reactivar. Y con... Oye, yo quiero preguntarle a... Oye, yo quiero preguntarle a Mario, ya que tenemos que aprovechar que tenemos gerente aquí, y ya no nos queda mucho programa, ¿cómo se ve, digamos, nuestra pega de aquí a los próximos meses? ¿Cómo Corpudec? ¿Cómo los cuerpos estables? Estamos trabajando en eso, Marcela. Mañana tenemos una reunión con el Comité Técnico Artístico de la Orquesta para poder replantear el calendario que muy bien de ese Jimena estaba totalmente diseñado desde marzo, pero que obviamente nos obliga a tomar nuevas decisiones en conjunto con el Comité. El Comité hay que recordarle a las personas que nos escuchan en la parte como solo representante un poco del liderazgo que ustedes mismos como músicos han elegido y que se relacionan con la gerencia para poder tomar decisiones técnico-artísticas en la programación y poder levantar un repertorio, un programa muy interesante cada año y que vaya creciendo tanto como en público y que vaya creciendo también en cuanto a invitados relevantes, internacionales, directores o solistas. Entonces mañana tenemos un desafío, con el equipo nos vamos a reunir y Mika se va a conectar desde Suecia que es nuestro artístico director, claro, titular. Tomaremos titular y tomaremos las decisiones para hacer eso. También estamos conversando paralelamente con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio porque tenemos un compañero con ellos y ver cómo también se van a ir moviendo a ciertas actividades que estaban planteadas para estos primeros meses, a lo mejor correrán para el segundo mes, tal vez algunas pasarán para el primer trimestre del 2021. El próximo, claro. Pero estamos ahí, estamos muy concentrados en eso y paralelamente haciendo todo este trabajo creativo junto a ustedes, de tener presencia. Yo invito a toda la gente que nos escuche a través de Radio Universidad de que se suban y vean nuestra plataforma, nuestra página web, las redes sociales. Estamos muy activos, estamos muy receptivos también, queremos también escuchar comentarios de cómo lo estamos haciendo, por dónde se pueden recibir muchas propuestas, muchas ideas también de parte de nuestro público. Así que, Marcela, yo te podría decir que tal vez en las próximas semanas a través del equipo de julio iremos subiendo la red calenderización de algunas actividades y proponiéndonos tentativamente, porque no sabemos cuánto esto va a terminar, sino que estamos teniendo siempre flujos de información relativas, de periodos muy cortos, cada 15 días las cosas pueden cambiar, pero estamos con todas las pilas puestas para que nuestro rol no decaiga. Yo sé que queda poco tiempo y me gustaría aprovechar unos minutitos cortitos para... Dale nomás, mi grupo es tuyo. Un mensaje sobre todo al mundo de la cultura y las artes que nos escucha en la región del Bío Bío. Quiero decirles que nosotros somos unos privilegiados, los músicos, los artistas, el coro, todo el cuerpo estable de la Corcudex son hoy día personas profesionales muy privilegiadas. Quiero mandarle un saludo especial de solidaridad y fraternidad a cada uno de esos músicos que no tienen un sueldo estable. A cada uno de esos artistas de la danza, del teatro, de la música callejera, de cada uno de esos exponentes del rock, de todas las más variadas líneas de las artes y la cultura que no la están pasando bien. No solo en la región del Bío Bío, es fuertemente golpeada el área de las artes y la cultura en el mundo por esta crisis. Mucha gente freelance, mucha gente part-time, mucha gente depende de un pequeño contrato de un local que este local hoy día está cerrado, que no puede tocar, que no puede, esa obra de teatro que está proyectada y que se cae, o sea, hay muchos artistas que la están pasando muy mal y nosotros a partir de lo que somos abriremos las puertas, solidarizaremos con todos aquellos que una vez pasemos esta crisis podamos brindarle escenario, hacer campañas de solidaridad, de espacio, ocupar nuestro teatro para todas esas personas que con la misma vocación de ustedes llegaron a la misma profesión pero no tienen esta estabilidad económica que tenemos nosotros. Así que un abrazo fraterno a todos aquellos artistas. super buen personario. Dos en respecto, a propósito de lo que señalaba Mario, súper importante, ayer estábamos en el comité creativo desarrollando algunas iniciativas que puedan subir a las redes y vamos a empezar la próxima semana a subir masterclass con los músicos de la orquesta, ya tenemos varios carpetas, parte Ramiro Vera con una masterclass de violín, él nos va a contar su experiencia, su trayectoria, él nos va a contar su trayectoria, cómo ha sido la evolución de su carrera en la música, en el violín, él nos va a contar la estructura del violín, entonces va a ser una masterclass muy interesante, también él va a tocar un par de piezas y eso va a ir semana a semana cada músico va a ir subiendo una interpelación y una masterclass. Freddy también se apuntó desde Buenos Aires, así que va a estar súper entretenido esta masterclass para que se vayan apuntando, vamos a ir avisándoles por redes, por supuesto, y en un momento a propósito de la reunión que tuvimos en videoconferencia con Lorenzo Tassieri de Genova, Italia, ellos tienen una plataforma también que nos invitó a los músicos del Orquesta Sinfónica para hacer esta masterclass en vivo y también subir sus interpretaciones en pequeños conciertos al Festival Internacional de Música que se realiza en la plataforma de ellos de Genova, así que están todos invitados también a poder participar de esta iniciativa que nos hace extensiva a los estudios de Italia. Oye, ya entonces que todo esto redunda, digamos, en que la gente tenga que estar muy pendiente de nuestras redes sociales. Pensé que ya no teníamos Facebook, Instagram, Twitter, la página de CorpoDeck y YouTube también, en YouTube se subió la Butterfly y el Víctor y Violeta también. La obra de teatro. Los pueden ver cuantas veces quieran, pueden pinchar ahí, compartir, por supuesto, dejarnos sus comentarios. Exacto. Hemos tenido muy buena recepción de parte de los videos, muy reproducidos, así que, súper bien. Sí, si he visto que la gente se comenta y se los aconseja entre uno, oye, mira, escucha esto, sí, la fui a ver en vivo, pero ya, pero igual la vamos a escuchar en YouTube, qué sé yo. Así que igual está como súper movida la cosa ahí en redes sociales. Ya, lo que pasa es que el arte acompaña mucho en esto. Eso. Todas las artes. La gente, no vean noticias, por favor, o sea, vean noticias porque tienen que, hay que saber lo que está pasando, pero uno ve al día, uno ve al día, yo por lo menos, ah, y otra cosa que les quería dar como dato antes de que nos vayamos, TVU, el canal de la universidad, cambió a raíz de todo este tema del coronavirus como que cambió sus horarios y está teniendo noticias a las 12 del día. Y sé que es como buen horario y está como pendiente de todo lo que está pasando acá en la región, entrevistando alcalde, entrevistando autoridades, qué sé yo, y con periodistas noteros en la calle, entonces, véanlo, el TVU desde las 12 hasta como las 2 de la tarde están con noticias y de las 2 de la tarde en adelante parte de la comunidad del contenido en ese horario y que también están entrevistando gente y todo, así que, bueno, no para estar pegado todo el rato, pero están esas dos alternativas, vean las noticias pero véanlas una vez al día y el resto del tiempo escuchen música, bailen y vean las redes sociales de la Corcudec que van a estar súper entretenidas, vamos a estar subiendo estos videos que cada uno graba en su casa que son súper creantinos el comité creativo con los cuarteles hace de repente algunas cosas entretenidas y así que tenemos harto tiempo para seguir activamente seguramente de la reunión de comité que van a tener Mario y el comité artístico seguramente iban a surgir más ideas que se les va a ocurrir nos va a dejar a los dos solos ya me está dando miedo ya vamos a hacer el programa la otra semana al tiro ya entonces nos despedimos Mario un gusto que haya estado con nosotros en este programa gracias a Marcela Jimena Julio a Felipe López de Estudios que está haciendo una labor increíble grabando este programa y a toda la gente que nos escucha en Radio Udeic y que sigan también acompañando la radio que es un gran medio no solo de información sino también de transmisión de toda nuestra música y repertorio en el ámbito clásico sí exacto ya Jimena Julio Felipito oye dijimos que un día voy a invitar a Felipe que no se nos olvide a Felipe lo vamos a tener un día aquí sí como invitado eso como invitado ya entonces un gusto nos vemos o no no nos vemos nos escuchamos que estén bien que rico verlos a todos te quiero mucho ahora